¡Acepto el reto de María! 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 ¡Acepto el reto! ¡Acepto el reto de María! ¡Acepto el reto de María! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Hola! Nuestro reto móvil va a ser hacer equilibrados. Cada uno tiene 6 objetos y vamos a ponerlos en el siguiente. ¡Y empezamos! ¡Vamos a empezar! ¡Volvente! Gracias por ver el video.